Hola mis chicos, bienvenidos otro día más a mi canal, a nuestro canal, a mi casa, a mi hogar La verdad que lo primero que os tengo que confesar es que hoy estoy un poquito vaga, que me perdones No me apetecía mucho maquillarme, ni arreglarme el pelo, estoy con el pelo de la trenza que llevaba ayer Y si os asustáis porque tengo todo el brazo pintado, bueno primero dibujo muy mal, creo que ya os lo he contado en algún vídeo Pero estoy pensando en hacerme más tatuos y estaba probando sitios y como estoy vaga Y de hecho, pasó la hora de frotarme, de bajarme el brazo, tal, para grabar, digo, mi chicos no les va a importar, ¿verdad? ¿Me hago más o no me hago más? ¿Me hago más tatuos o no me hago más tatuos? Cosas que deciros, lo primero, hoy voy a decir por fin la ganadora de los series de Primark o de Primark Además me he vuelto a ir de completas con esa nota que ahora que vivo más en el centro y tengo Primark más a mano, pues compro mucho más Y el otro día fui a por chuminadas varias, entonces es que me gusta de accesorios, de chorraditas Y entonces, como ya he visto un vídeo de esto y os gustó un montón, pues cuando hagas una compra de cositas pequeñitas, os las voy a enseñar Bueno, la primera que os voy a enseñar, no es tan pequeñita Esta mochila vaquera que me parece súper preciosa Que creo que para verano es guay, para los viajes, para la playa, para los festivales, que espero ir muy pronto Creo que voy a ir al BBK, la verdad es que he estado dando un montón porque me he clicado el cartel del BBK, del NOS en Portugal Estaba el Mad Pool en Madrid al mismo tiempo Pero creo que voy a ir a Bilbao, que hace muchos años que no voy al BBK y me apetece un montón Y esta me ha costado 10 euros También tengo una uña rota Estoy un poco desastre hoy Lo siguiente... Ay, me he comprado muchas cosas Me he vuelto un poco loca porque sabéis que me encanta Ya lo habéis visto en el vídeo de los looks de verano y tal En verano me encanta llevar un montón de accesorios Y os voy a enseñar todas las joyitas que me compré Para empezar, esta cadenita Estoy enredado, joder, ¿por qué las cadenas se enrollan tanto? ¿No lo odiáis? ¡Lo odio muerto! Bueno, que tiene como una gargantilla rígida y luego dos cadenitas Y la verdad es que me parece súper mona y súper finita para verano Esta aquí también Ah, por cierto, esta me costó 4 Y esta de aquí también que me parece súper mona, emplateada Que tiene como unas hojitas, ¿veis? Que cuelgan y creo que para los looks así más hippiescos y festivaleros Porque hagan bien Me compré también este choker Que me gustan mucho los chokers Y me encanta porque es un poco más original Porque lleva las dos argollas Luego la cinta esta aquí en medio Que se ata y las une Y también lo veo muy de festival Como veis estoy muy en modo festival Que la vida es un festival Voy a hacer una versión de la vida es un carnaval con la vida es un festival Pruebo esto y me encantan estas cosas para la cabeza ya sabe Y las cadenitas que van por aquí Me voy a probar A ver, lo guay es que coincida con la raya Si la lleváis en rayo Y así lo ponemos Y mirad que bonito Queda súper mona Ay me encanta esto, me encanta ponerme cosas en la cabeza Seguís que me encantan los turbantes, los sombreros, los pañuelos Y todo Oh, está genial Este collar Ah, por cierto, esto me ha costado cuatro Este collar que es una súper pasada La verdad es que me encanta Y también lo veo pues eso con look súper bojo y así Luego en un plato Este brazalete Para la parte de arriba del brazo Si me cae un hueco sin pintar Y la verdad es que me encanta como quedan aquí las cosas Y obviamente pues tiene un tamaño especial para el brazo Y a veces me pongo pulseras aquí Pero claro, las doy un poco de sí Las abro y se estropean un poco Mira, me voy a ir dejando puestas así las cosas que me pongo Que os parece ya Voy a dejarlo de navidad Luego he comprado unos básicos Que la verdad siempre vienen bien Porque se me pierden un montón en los viajes Que por unos 50 Me he comprado 5 aros de diferentes tamaños Y creo que los compré en colorado Me platearon Así es Y como sabéis que me gusta mucho llevar aretes Pues así está bueno Porque hay desde pequeñitos a más grandes Bueno, este también es un brazalete Para aquí arriba Me lo pongo también Vente, mamá, piensa, piensa Anda, a lo loco Pues así Este se ajusta, ¿veis? Y lo estáis en dorado No en plata Casi un poco más heavy Y este así como más finito Este que también es súper guay Me parece como muy, eso, muy estilo Bob, como muy... Muy de lo este, ¿no? Como muy vaquero Eso como muy calda Este, a ver, que se me olvidaba ir diciendo Los precios 5 aros Este es más caro Y este de aquí que es muy parecido al que llevo O igual, igual, yo creo Pero en plateado ¿Veis que a veces me pongo las joyitas que llevo en plateado Y haces en dorado según me da O me pega con el look O lo que sea Luego me he comprado un refill de gomitas de estas invisibles Pues aparte del tutorial que os hice con un peinado súper chulo Y bueno, y un pelo que ya hace poco que sí Os voy a poner una foto en Instagram Que es de estos que se llevan ahora un montón Que es como hacer bolitas Y yo lo hice en versión doble Porque siempre la había visto una Y digo, pues me voy a hacer como dos trenzas Pero con las bolitas Y me compré pues más gomitas De estas que son las invisibles Que se ven poco Para hacerme más ese tipo de peinados Y me costaron Uno de estos Siempre quise uno de estos Lo he deseado toda mi vida Yo lo veía en las series pelis americanas Y decía, pues eso me lo sacan Que es Es un putecito de bolsillo Que me ha costado Un euro Es un bread fresno Lo que viene siendo Un refrescador Del aliento Refrescador, ¿sabes? Bueno, lo más O sea, estás por ahí de fiesta Tal Me viene No sé qué Muchas horas Tal cual Y de repente haces Es maravilloso Ahora todo es muy cursi Y brilla un montón Y es muy rosa Y es Es muy unicornio Que guay Bueno, sabéis que Los unicornios Están de moda Y a mí me flipan Los son Es súper cursi Y súper No sé Esto es una batería Recargable para el móvil Con forma de unicornio Y es que es tan cursi Y tan Que no pude resistir Esto me ha costado Esto me costó caro, ¿eh? Diez euros Me ha costado Lo siguiente Me acuerdo Un cuaderno nuevo De notas Con un montón de purpurina Y dibujitos Y rosa Nada Es un cuaderno Muy cursi Básicamente Pero como Estoy todo el día Tomando notas Porque tengo mi mala memoria Y todo Pues a ver Manuelo Me encanta tener cuadernos Luego me compré Los llaveros Que son súper cuadernos Que me han costado Cuatro Y cinco euros Pero bueno Muchos es para tener Luego detallitos O hacer regalos a la gente Porque como cada vez que voy a primar Luego vuelves Y hay otras cosas Pues entonces las pillo Y luego ya Voy viendo qué hago con ellas ¿Cuál os gustan mal? ¿Cuál me quedo? Venga, me voy a quedar uno de los dos Fresa con ojito Estoy de un cursi Aparte de vaga estoy cursi Y esto es un colgador para el móvil O sea lo puedes poner en cualquier sitio Se mantiene de Bueno a ver Si se mantiene de pie Porque es semi rígido Entonces lo puedes poner La forma que quieras Lo puedes enganchar A donde quieras Lo puedes poner aquí Lo puedes colgar Y es guay pues por ejemplo Que es para ver vídeos O así O para hacer videollamadas Pues la verdad es que es muy peráctilo Porque en serio A mí se me duerme la mano De tener móvil Así cogido Entonces tal Para ver mis vídeos Si queréis os podéis comprar esto Que me ha costado Dos cincuenta Y además me parece un hombrecillo rosa Se puede colgar a cualquier parte Porque mirad la perchita Eh Se gira O sea donde queráis Es super maleable Entonces se puede enganchar Y colgar A cualquier lado La verdad es que es muy guay Estoy muy guay Y otro unicornio Es que al primer que estoy lleno de unicornios Tío Es que no puedo Es que Jolín Dos euros Esto es un cacao Con forma de unicornio Que me lo cargo Mira es que guay De unicornio Un unicornio pequeñito Para llevarlo en el bolso Y se abre por abajo Y es un cacao Es un guay Que es un unicornio más En mi vida Y el ticket Para los festis Para las playas Para las fiestas Para las hogueras Para las fiestas En la playa Y el ticket De primar Mirad que raro Es que es algo Y estos son tres iluminadores Que son como un poco satinados Que me encanta Y uno es dorado Otro es como color nácar Y el otro es como más rosita Entonces me parece súper guay Para a lo mejor darte unos toques así De luz Con un poquito de color Pues eso Como un aire así Muy de fiesta En la playa De festival Y el top Que son purpurinas Para diferentes cosas Una es para el pelo No sé cuál Glitter drops Hair glitter kit Sí Este es para el pelo Esta es para la parte Purpurina por el pelo Y viene verde Rosa y blanca Vale Sí Es que trae Una bloqueada Una rosa Una verde Y una transparente En forma de gel Esto me ha costado Cuatro euros Y este de aquí Que es el glitter kit Para la cara Que viene como Con el liquidito Porque si te lo pones suelto No se te cae Entonces tú coges con el liquidito Lo untas Y te haces dibujitos Y tal Seguro que hay que estar Montando gente En los festivales Con purpurina en la cara Pues me vais a ver a mi también Porque voy a llevar Purpurina y Todo Pues bueno mis chicos Esto ha sido todo Ah no 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 Tengo que decir la ganadora La ganadora De los siete looks A ver Lo tengo por aquí Laura Mateo Están aquí Es que hice la captura Hice la captura Comprobé Que estabais suscritas Al canalito Que había dejado El comentario Y nada pues Laura Mateos Por favor Ponte en contacto conmigo Escríbeme Dame tu email Si no me escribes a Nat Arroba TrendyTaste Punto com Y ya me dices tus datos Y todo Para que te envíe Los siete pedazos de looks Que te vas a llevar Con los zapatos Con todo Bueno mis chicos Pues espero que os haya gustado Todas las chingadas Que he comprado Para las fiestas de verano Si es así Me dais un like Que me pongo muy contenta Suscribiros al canal Por favor Suscribiros al canal Porque es que Si no nos enteráis Del próximo vídeo Que va a ser muy risas Yo creo que os va a hacer Muchas gracia La verdad es que Me apetece un montón Grabarlo Y yo creo que os va a gustar Así que Nada Os mando Muchos muchos besos Am Síguen ya